Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Liz Mare de Año, tengo 16 años de edad, actualmente estoy culminando cuarto año de bachillerato y estoy aquí porque de verdad me encantaría formar parte de esta serie para así formarme no solo como modelo, sino también como una actriz profesional, gracias privoten por mi.